Viajar en crucero se ha convertido en uno de los planes favoritos para ir de vacaciones. Y si lo haces en uno de los barcos de esta lista, estoy seguro que tu experiencia será inolvidable. Voy a mostrarte los 9 mejores cruceros del mundo. Número 1. Scarlet Lady Scarlet Lady es un crucero operado por Virgin Voyage. Es el barco inaugural de la línea de cruceros y fue entregado el 14 de febrero de 2020. Está programado para debutar el 9 de mayo de 2021. Este crucero operará exclusivamente como un barco solo para adultos, es decir, para pasajeros mayores de 18 años, navegando principalmente en itinerarios caribeños de 4 a 5 noches desde Miami, Florida. El creador del grupo Virgin, Sir Richard Branson, advierte que la línea de Virgin será la revolución de los cruceros. En este barco, con una capacidad de 2.770 pasajeros y 110.000 toneladas, los pasajeros o marinos como Virgin los llama, se encontrarán con restaurantes veganos y otros donde la innovación será la norma. No tendrá servicio de buffet para evitar el desperdicio de comida. Cuenta con salas de karaoke privadas, locales de tatuajes, camarotes inspirados en estrellas de rock y hasta drag queens oficiando de anfitriones en cenas y espectáculos. Número 2. Eclipse 2 Para el 2021, aunque sin fecha de confirmación, debutará el Eclipse 2, que también tendrá 16.500 toneladas y una capacidad de 228 pasajeros como el Eclipse 1, su hermano gemelo. Allí habrá 10 restaurantes, 8 salas, lunches y bares, un spa de 550 metros cuadrados y como se encuadra dentro de los cruceros de expedición, a bordo contará con kayaks, bicicletas eléctricas, raquetas de nieve, equipos de buceo y snorkel. Como su hermano mayor, también tendrá dos helicópteros Scenic Neptune, con capacidad para 6 pasajeros y un submarino de expedición que puede sumergirse hasta 305 metros de profundidad. Número 3. MS Iona Este crucero de P.I.O. Cruceros tiene 183.900 toneladas y una capacidad de 5.200 viajeros. Es el hermano mayor de esta naviera y estará entre los 10 más grandes del mundo. Su viaje inaugural está programado para mayo y pondrá rumbo a los fiordos noruegos. En su interior acogerá un inmenso lobby de tres pisos, 17 restaurantes y bares, entre ellos 8 de comidas tematizadas y 4 piscinas, de las que una estará rodeada de cristal con un sofisticado Sky Dome. Para los amantes de las compras, el barco contará con un paseo comercial de 800 metros lleno de marcas exclusivas. Número 4. Princesa Encantada En junio debutará una de las naves más lujosas que se verán en las aguas de Europa, el Enchanted Princess, que podrá llevar a 3.600 pasajeros gracias a su gran volumen de 141.000 toneladas. Entre las opciones más sofisticadas se encuentra el Medallion Class, el pequeño dispositivo que permite gestionar pagos. Además contará con lujosas atracciones tradicionales como piscinas, casino, un cine bajo las estrellas y lujosos camarotes como la Sky Suite, con uno de los mayores balcones que se puede encontrar en la actualidad y con vistas de 270 grados. Sumado a esto, ofrecerá 12 opciones gastronómicas, como el exclusivo bistro francés Sur-la-Merge. Número 5. Ebrima El Ebrima es el primer crucero de la lujosa hotelera Ritz-Carlton. Este superyate de 25.000 toneladas y apto para llevar 298 pasajeros, debía comenzar a navegar en febrero de 2020, pero los retrasos en los astilleros gallegos donde se construye, atrasaron el debut para abril del 2021 con un recorrido entre Lisboa y Palma de Mallorca. Este barco de ultralujo de 190 metros de eslora contará con 5 tipos de suites y a bordo los pasajeros tendrán todas las actividades incluidas, así como las bebidas. Los menús serán preparados por el chef Sven Elberfeld, cocinero estrella del Ritz-Carlton y con 3 estrellas Michelin en su currículo. Número 6. Spirit of Adventure Con 58.250 toneladas de volumen y una capacidad de 1.000 pasajeros, este crucero apunta a una experiencia de viaje más personalizada, gracias a sus llamativos bares de cócteles, sus tres tipos de camarotes, todos con balcón exterior, sus restaurantes sin recargos extras y un salón con biblioteca que destila elegancia. En agosto este elegante barco comenzará a navegar desde los astilleros de Meyer y estará destinado al mercado europeo. Número 7. Mardi Gras En agosto llegará el coloso Mardi Gras, la nueva puesta de Carnival que tiene 183.900 toneladas y una capacidad de 5.200 pasajeros. El crucero se dividirá en seis zonas temáticas que presentarán nuevas experiencias gastronómicas y con una de las mayores atracciones del mercado, una montaña rusa que se extenderá por la cubierta superior. Entre sus camarotes destacan la suite Excel, cuyos pasajeros serán los únicos autorizados al exclusivo Love 19, donde habrá cabañas privadas y bebidas sin restricciones. Número 8. MSC Virtuosa Tras la llegada del MSC Grandiosa, fue presentado en septiembre de 2020 el MSC Virtuosa, Con 177.100 toneladas y una capacidad de 4.888 pasajeros, estas naves serán las más grandes de MSC. Entre sus características más llamativas se encuentran los espectáculos del Circo du Soleil, el asistente de voz inteligente Zoe, el paseo comercial Galería con Tiendas, restaurantes y centros de encuentro social y el exclusivo Spa Aurea. Número 9. Celebrity Apple Para el mes de abril se espera el debut del Celebrity Apex, el segundo barco de la clase Eps Clash de Celebrity Cruceros. Con un tonelaje de 129.500 toneladas, podrá llevar a 2.900 pasajeros con servicios tan distinguidos como su nave hermana Celebrity Edge, la alfombra mágica, camarotes con salida directa a las piscinas, 29 restaurantes y bares y el glamour comercial del Gran Plaza, con tres pisos dedicados a tiendas exclusivas de lujo. Los primeros viajes serán a lo largo de destinos europeos, entre los fiordos noruegos, las costas del norte de España y Portugal, y un periplo que tocará a Amsterdam, Copenhague, Oslo y París. Los viajeros podrán disfrutar de un espacio con árboles y plantas que contrastan con la alta tecnología que se encuentra en los restaurantes y el teatro. Comenta cuál de estos cruceros es tu favorito. No olvides dejar tu like y por supuesto suscribirte. Gracias por tu atención y hasta la próxima. Gracias.